Buenos días, un feliz sábado. ¿Qué día tan maravilloso es hoy? Afuera el sol está brillando, el cielo está azul precioso. Por lo menos aquí en Santa Cruz, no sé en todas partes del mundo. Ayer también fue un día muy lindo, pero estaba lluvioso en las montañas. Estamos muy agradecidos que se encuentren con nosotros, cada uno de ustedes. Y creemos que la presencia del Espíritu Santo está entre nosotros, podemos sentir su presencia. Y en cada lugar donde el pueblo de Dios se reúne y descanse en su nombre, hay una bendición especial. Y yo estoy seguro que hay grandes bendiciones que van a estar presentes para el pueblo de Dios en el futuro cercano. Queremos también darles la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de las redes sociales. También quiero enviar un saludo especial a mi iglesia, a mi congregación de Maurac en Venezuela. Yo siempre oro por ustedes, nunca me he olvidado de esa iglesia. Y espero que pronto pueda ir a visitarles. También tenemos a personas que se unen a nosotros, desde Europa. También a lo largo de las Américas y el Caribe. En Asia, Australia. En Asia, en Australia. Y especialmente quiero enviar saludos a nuestros hermanos de España durante esta semana. Muchísimas bendiciones. Y también a cada uno de ustedes aquí en Bolivia, quienes de una manera u otra, ayudan a la obra, nos apoyan, nos visitan. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. También tenemos como visita especial a algunos de nuestros pacientes que se encuentran en el centro de salud. Así que queremos darle la bienvenida. Y, bueno, ya escuchamos el reporte dado por el doctor Felipe Zuldier esta mañana, nuestro hermano Zuldier, sobre la condición de la hermana Hardin. Y estamos orando, continuamos en oración por su salud. Y oramos por un milagro, porque eso es lo que se necesita en este momento. Y el Señor multiplica los peces y los panes aún hoy. Hay muchos de ustedes quienes dan a la obra, así sea un poquito, pero déjenme decirles algo. Dios lo multiplica. Hay otras personas también que se unen a este culto en otras lenguas. Este sermón será traducido en húngaro. También en rumano. En danés. También en eslovaco. En idioma checo. También ruso. Y búlgaro. Así que este mensaje se multiplica en muchos países. Para cada uno de ustedes, una bendición muy especial de sábado. Quiero dar un pequeño reporte de la semana antepasada. Estuvimos visitando una pequeña comunidad llamada Postre Valle. Y viendo en la fotografía, usted se da cuenta que es un valle muy lindo. Y en un futuro esperamos tener una pista allí. Tuvimos un gran número de personal médico y técnicos quienes nos acompañaron. Médicos, dentistas. Auxiliares dentales, optometristas. Aún veterinarias. También tuvimos varias enfermeras, fisioterapeutas. Nutricionistas. Y una buena cocinera. Una familia de la comunidad nos permitió estar allí, colocar nuestras tiendas y poder dormir allí. Y ellos proveyeron una cocina para nosotros maravillosa. Y agradecemos a esta querida familia. El hermano Santiago y la hermana Gladys, muchísimas gracias. Comenzamos viendo a los pacientes, tuvimos un gran número de pacientes. Que tal fue el número de personas que se acercaron que el hospital abrió sus puertas para asistirnos. Y ellos incluso colocaron una unidad portátil de odontología para ayudarnos. Así que estuvimos trabajando mano a mano juntamente con el centro de salud local. Ahí tuvimos un optometrista para ayudarnos. Un mecánico dental. Ahí tuvimos a nuestras enfermeras y fisioterapeutas trabajando. Ahí tenemos a nuestro médico, el doctor Sergio de Sena. Y también estuvimos dando algunas charlas en la escuela primaria y secundaria de esta comunidad. Y a los niños les encantó. Hubo un caso que realmente tocó nuestros corazones. Y es de este señor que él estaba casi ciego. El optometrista dijo que tenía cataratas. Y el optometrista dijo, no puedo hacer nada. Porque ya esto, lo que se necesita es una cirugía. Pero le dijo, yo te voy a dar un par de lentes. Y entonces dijimos, bueno, pero si igual no va a poder ver, ¿para qué le van a servir los lentes? Pero ahora vean la foto nuevamente. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor. Vean al caballero nuevamente. Mira lo contento que está. Él amó esos lentes. Y él también se le va a hacer el arreglo dental. Ahora, en vez de tener solamente dos dientitos, va a tener su dentadura completa. ¿No es algo hermoso cuando usted puede ayudar a personas? Y estamos orando para que podamos ayudar a este caballero a tener su operación de cataratas. Puede más o menos un presupuesto estar entre los mil y dos mil dólares. Y si así Dios lo permite, él podrá ver nuevamente. Así que vamos a ver qué hace el Señor. La propiedad aquí en las montañas. Hay dos familias quienes se están uniendo a nosotros, quienes están adquiriendo un pequeño lote allí. Estos eran los edificios originales que estaban ya en esa comunidad, en ese lugar. Y tiene montañas y un poco de valle también. Así que estamos agradecidos por las otras dos familias que se han unido. Y hay todavía algo de tierra en ese lugar. Si alguno de ustedes, Dios abre la puerta para ustedes, hay un lugar disponible. Y también queremos recordar a quienes nos acompañan, ¿verdad? Que aún necesitamos personal de salud calificado con experiencia para unirse a la obra aquí en Bolivia. También el orfanato El Sauce, que se encuentra en Zamaipata, en las montañas. Ellos también necesitan voluntarios para trabajar en el orfanato. Ellos proveen el lugar donde la vivienda y un pequeño estipendio. Y bueno, nuestras diferentes instituciones también están orando por voluntarios en los orfanatos, en las escuelas. Melisa Harding está aquí, que es la directora del orfanato de Familia Feliz. Y ella está atrás también, asentando con la cabeza. También necesitan ayuda en Familia Feliz. Así que por favor, oren no solamente por la madre de nuestra querida hermana Melissa Harding. También oren por el orfanato de Familia Feliz y la obra y que voluntarios vayan también para allá. Ahora, en cada lugar donde se hace una feria, una brigada de salud, las personas de la comunidad nos ruegan regresar y que establezcamos algo permanente en esa comunidad. Pero necesitamos trabajadores, necesitamos obreros. Voluntarios que estén dispuestos a vivir en la comunidad, a dar estudios bíblicos y ayudarles con las necesidades de salud a esas personas. Y es por eso que la obra de salud es tan importante. Y una oportunidad de evangelismo viene precisamente por el cuidado de las necesidades físicas. Y esa es una buena noticia. Ahora, hay también malas noticias. Esta semana, hubo una persona que me envió un video, un pequeño video. Es un video de una presentación de un evangelista de la división sudamericana que ya está jubilado. Y es un evangelista muy conocido en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Al momento en que estamos hablando, él vive en los Estados Unidos. Pero en su presentación, él estaba motivando a ser reverentes hacia María. Y enseñando que María es intermediaria entre nosotros y Jesús. Esto, por supuesto, no es bíblico. También este caballero, en varias oportunidades, ha ridiculizado el mensaje del santuario, el mensaje pro salud. Y ahora, él está promocionando marianismo. Yo quiero motivar a la administración de la iglesia que lidie con este asunto. Cuando el pastor Doug Batchelor Dijo en una oportunidad que la venida de Jesús era muy pronta, más pronta de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Hubo una respuesta rápida por parte de la asociación general. Diciéndole al pastor, no es tan rápido como usted piensa. Y cuando yo prediqué el sermón hace un par de años atrás, aún a las puertas, Inmediatamente, ellos respondieron con otro mensaje, diciendo que no, que no estaba cercano. No sean alarmados. Ahora, el pastor que hizo ese sermón, bajo la petición de nuestro presidente de la asociación general, Personalmente me dijo que la venida de Cristo es algo que está bien lejano en el futuro. Y es por eso que la iglesia está durmiendo como lo hace hoy. Si usted convence a la iglesia que la venida de Cristo está en un futuro tan lejos que el periodo de sus nietos, usted entonces va a conseguir una iglesia durmiente. Así que, administración de la iglesia, el pastor Ted Wilson, el pastor Mark Finley, ustedes escuchen a sus pastores y lidien con esa situación. Hay herejías que se están enseñando desde el púlpito. Y si usted permanece callado, usted está consentiendo de eso. Así que, no hablen en contra de la pronta venida de Cristo sin lidiar con otros asuntos. Así que, por favor, hablen con el pastor Bullón. Él está enseñando verdades que no son bíblicas. Y de la misma forma, otros pastores alrededor del mundo. Y si usted tiene tanto miedo para lidiar con esa situación, entonces, otra persona tiene que dejar la iglesia. Así que, haga lo que Dios le ha pedido hacer y lidere en la dirección correcta. El servicio cristiano por Elena de White, en la página 186 en español, dice, no está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario pero no están vestidos de la justicia de Cristo aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Muchos de nuestras estrellas más brillantes doctores en teología nuestros administradores pastores muchos desaparecerán. Aún cuando antes ellos eran personas dedicadas al Señor muchos de ellos desaparecerán en las tinieblas. Y pronto vamos a ver qué es lo que significa estar como pecadores delante de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial venimos delante de Ti Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Muchos de nuestras estrellas más brillantes y administradores están predicando herejías y verdades no bíblicas en nuestras iglesias. Estamos enseñando por doctrina la tradición de los hombres. Y Jesús ha dicho que en vano te adoramos si enseñamos tradiciones humanas en lugar de la Palabra de Dios. Y muchos de nuestros líderes desaparecerán en tinieblas. Nosotros no queremos ser engañados. Queremos seguirte. Queremos obedecer la Palabra de Dios. Queremos ser leales. Queremos ser parte de la última misión. Pero solamente Tú puedes ayudarnos a hacer esto. Así que perdona a estos hombres que nos han permitido que la maldad esté en los púlpitos y en nuestras iglesias. sacúdenlos con la esperanza de que puedas salvarlos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. y guárdanos mientras escuchamos Tu Palabra. Enséñanos hoy lo que tenemos que hacer para ser salvos. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren escuchar la conclusión, el fin de todo el asunto? La suma de todo. ¿Qué es la cosa más importante? Para toda la humanidad. Vamos a ir al hombre más sabio que vivió en esta tierra. Eclesiastes 12-13. Vamos a escuchar al rey Salomón. El fin de todo discurso oído es este, dice Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y el apóstol Santiago también advierte la religión pura es inmácula delante de Dios y el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que allí tenemos el resumen. Obediencia a Dios y servicio a los hombres. ¿Y cuál fue la misión que Jesús nos dio antes de que Él partiese? ¿Cuál es nuestro trabajo hoy? Jesús se acercó y les habló diciendo todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto y enseñad a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos nuestras órdenes. Nuestro general ha hablado. La pregunta es ¿Quién cumplirá la misión? ¿Será que la Iglesia va a poder cumplirla? ¿Qué es la Iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Será cumplirá la Iglesia? Bueno, ¿qué es la Iglesia? Oh, es la organización. Oh, es la organización, Pastor. No. La organización es sencillamente una estructura que Dios utiliza para organizar las cosas. La estructura no es la Iglesia. Usted es la Iglesia. La gente, las personas, ellos son la Iglesia. No va a haber ninguna estructura religiosa en el cielo. Hay una estructura política que el mundo da. Por supuesto, habrá orden en el cielo. Dios va a ordenar todo. pero no va a haber ningún documento que diga usted está incorporado o alguna identidad legal. La Iglesia es la gente. Usted es la Iglesia. Y la Iglesia está conformada de individuos y familias. así como las naciones que están conformadas por personas. No hay nación sin pueblo. Así que, ¿quién va a cumplir la misión? ¿Será que la cumplirá el pueblo remanente de Dios? Otra pregunta, ¿cuál es el pueblo remanente de Dios? En unos minutos vamos a ver esto. Tienen dos características. Una de las características de este pueblo remanente está en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, la última generación va a tener diferentes características. Van a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en los mandamientos de Dios? Diez. Correcto. Y ellos se resumen en dos partes. Lealtad de amor hacia Dios y lealtad de amor hacia los hombres. Pero hay diez mandamientos escritos en piedra. Casi todas las iglesias cristianas de hoy día creen en nueve mandamientos, pero no en los diez. El pueblo de los santos guardará los diez mandamientos. Ellos amarán y obedecerán a Dios. Y también los van a hallar ayudando a sus consiervos. Ellos no van a ocultar el pecado. Tampoco van a excusarlo. Van a disciplinar el pecado. Cualquier iglesia que no disciplina el pecado está escondiendo el pecado y lo excusa. Pastores que cometen adulterio. Hay sacerdotes que molestan niños. Ancianos que son inmorales. Miembros que son ladrones y mentirosos y todavía continúan sus funciones. Ellos van a ser castigados por Dios. Una iglesia pura debe disciplinar el pecado. Usted no disciplina a miembros de iglesia porque ellos distribuyen literatura. No desfraterniza tampoco miembros porque ellos hablan de salud. Tampoco tiene que quitar credenciales de pastores que predican la verdad. Aquellos quienes hacen eso van a ser castigados por Dios. Así que tenemos dos características. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Pero qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Era un ángel al cual Juan estaba a punto de adorar. Y el ángel le dijo no me adores a mí adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y estos santos de Dios tienen dos cosas. Ellos guardan los mandamientos de Dios tienen el espíritu de profecía y ellos son llamados a ejercer paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque Dios es un Dios amaroso y paciente con nosotros. Él espera y espera. Él ama la humanidad. pero eventualmente él tiene que tomar una decisión final. Así que mientras tanto tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender que Dios lo es y los santos de Dios tienen que aprender paciencia. Así que esperamos y trabajamos y seguimos confiando en el Señor. Pero la pregunta se hace ¿Será que Dios tiene un pueblo hoy que actualmente cree y enseña en todos los diez mandamientos? Bueno, déjame ver. Si yo voy a la iglesia católica hay muchos hijos de Dios en la iglesia católica. Hay muchos millones de personas consagrados a Dios en esa iglesia. Hay incluso sacerdotes y monjas consagrados a Dios. Pero si yo voy a la iglesia católica y les pregunto ¿guardan los diez mandamientos? No. No guardan el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día con el día de reposo y también adoramos imágenes dicen. Hicemos nuestras imágenes y les pedimos a la gente que se arrodille. Tenemos a María imágenes de los discípulos. Así que nosotros solamente creemos en ocho mandamientos bueno déjame ir entonces a mi iglesia evangélica local de mi comunidad. Dios tiene muchos hijos en la iglesia evangélica. Muchos hijos sinceros y aún ministros de Dios allí. muchos de estos ministros evangélicos son aún mucho más valientes que nuestros propios ministros. Yo estoy muy orgulloso de nuestros pastores evangélicos en Bolivia. Cuando hubo una ley que se quiso promulgar donde decía que usted tenía que tener la inyección para entrar en una iglesia. Todos los pastores evangélicos se opusieron. No en mi iglesia. En mi iglesia se pedía la inyección como requerimiento para poder adorar a Dios. Pero ellos dijeron en nuestras iglesias no vamos a hacer eso. Así que Dios bendiga a los pastores evangélicos. como adventistas el séptimo día yo estaba avergonzado de mi propia iglesia. Yo estaba avergonzado. Ellos fueron los primeros que se levantaron y dijeron nosotros no vamos a caer en eso. Cobardes. Que Dios les enseñe a ser valiente. pero ¿será que hay pueblo hoy que guarda los mandamientos de Dios? Si yo les pregunto a mis hermanos evangélicos me dirán no nosotros guardamos nueve nada más. No creemos en el cuarto mandamiento. sino que guardamos el día de descanso de Roma que es el domingo. No es la ley de Dios es la ley de los hombres. Ahora hay muchos que entiendo lo hacen esto en ignorancia pero lo hacen. ahora ¿será que hay un pueblo hoy día que guarda los mandamientos de Dios? No aquí tenemos un problema porque si usted dice yo guardo los mandamientos de Dios la verdad es que ninguno de nosotros guardamos los mandamientos todos somos pecadores ninguno de nosotros realmente sabe cómo guardar el sábado pero queremos guardarlo como Él nos ha dicho y estamos aquí hoy porque bueno el séptimo día es el día de descanso de reposo del Señor los adventistas del séptimo día son el único pueblo y hay otras denominaciones que también guardan el séptimo día por ejemplo los bautistas el séptimo día antes existía también la iglesia de Dios del séptimo día que luego ellos se separaron cuando muere su fundador y el hijo que tomó la administración de la iglesia él de alguna forma se convenció de que no era el sábado del séptimo día de reposo y cambió todo para el domingo y de hecho vamos a hablar pronto sobre esto vamos a aprender que hay diferentes grupos así que adventistas del séptimo día son el único grupo quienes profesan enseñan y guardan los diez mandamientos y tienen el espíritu de profecía y vamos a estudiar más sobre eso cómo comenzó el movimiento adventista en Mateo 25 recordamos que hay diez vírgenes y a medianoche se escuchó un clamor mientras todos dormían a la medianoche en una hora de tiniebla de repente hay un mensaje que suena por toda la tierra Jesús viene preparado y es algo que nosotros llamamos el clamor de medianoche y es que fue el mensaje de Guillermo Miller quien estaba convencido que Jesús vendría en 1844 ahora no era el regreso de Jesús lo que estaba previsto para octubre de 1844 sino un cambio en su ministerio hacia el lugar santísimo Jesús va al lugar santísimo para preparar a un pueblo para el tiempo del fin y esta es la fase final del juicio de Dios todas las iglesias cristianas creen en el juicio final de hecho si usted pregunta a cualquier cristiano le pregunta en la calle usted cree en el juicio final y ellos van a decir claro que sí tanto los católicos también lo creen los evangélicos también lo creen ahora vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía sobre el clamor de medianoche ok en nuestro tiempo estamos corriendo así que vamos solamente a leer alguna parte de esto y aquí bueno la hermana White bajo la influencia del espíritu santo ella dice vuelve a mirar un poco más arriba esa fue parte de su visión alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo en el comienzo del sendero detrás de los que ya andaban había una brillante luz que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran delante de ellos iba Jesús guiándoles si no apartaban los ojos de él iban seguros pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho del cual demanaba una luz que hondiaba sobre la hueste adventista y exclamaban aleluya otros negaron temerariamente la luz que brillaba atrás de ellos diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús cayeron fuera del sendero bajo en el mundo sombrío y perverso personas como este evangelista sudamericano que ha ridiculizado el clamor de medianoche el mensaje pro salud y ahora se desvía de este camino angosto para poder enseñar el marianismo ellos han perdido vista de Jesús y pronto van a caer del camino y cualquiera que es engañado por estos pastores y estas enseñanzas falsas pronto van a abandonar también su mirada de Jesús y van a caer del sendero ahora recordemos algo Dios escogió Israel como su pueblo preciado él les dio luz especial les envió profetas líderes les dio propiedades y tierras los sacó de la esclavitud y los bendijo como a ningún otro pueblo sobre la tierra no porque ellos eran especiales porque ellos eran un pueblo duro era un pueblo terco pero Dios lo hizo por su propia honra por su propia gloria pero ellos rechazaron la luz y crucificaron al Mesías y Dios tuvo que entonces mirar a otra parte para hallar un pueblo Dios aún ama Israel pero aún hoy cuando tú vas a Israel hay el mismo legalismo que existía en el tiempo de Jesús de hecho hay muchos rabinos que nos están enseñando hoy día que el Antiguo Testamento no es verdad que es un conjunto de leyendas es parte de la tradición Dios no hizo nada por nosotros es solamente una leyenda Dios Dios no nos sacó de Egipto Dios no nos dio la tierra prometida ellos prefieren negar su historia completa que admitir que rechazaron al Mesías no hay otro Mesías no hay esperanza ellos prefieren pensar no hay Dios Dios ama a Israel pero no como su tesoro especial de la misma forma Dios organizó y bendijo la iglesia adventista dio el Espíritu de profecía a través de Elena G. White y a través de esta mensajera Dios dio mensajes sobre salud y que nos guardarían de muchos engaños en este tiempo mira lo que Dios hizo por nosotros nos dio un mensaje de salud de dieta de estilo de vida en un tiempo donde los doctores estaban prescribiendo el tabaco para problemas pulmonares en ese tiempo se le reveló a la hermana White que el tabaco era algo que dañaba más bien el organismo nos dio también un entendimiento sobre la ley de Dios y su carácter de amor nos ha ayudado a aceptar su justicia que es gratis a todos también nos ha ayudado a evitar las decepciones de Satanás y sus agentes en esta última generación y el entendimiento de la obra que Jesús hace en el santuario celestial es para preparar un pueblo sellado y victorio sobre el pecado para preparar a la esposa de Cristo que recibirá el poder de la lluvia tardía para predicar el fuerte clamor para preparar el mundo para el retorno eminente de Jesús predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y también amonizar al mundo para que eviten la marca de la bestia y las últimas plagas esa es la misión de la iglesia no es de toda la iglesia de la iglesia remanente adventista del séptimo día esa fue su misión nosotros solamente somos una pequeña parte de la familia de Dios en el mundo pero será que el pueblo de Dios aceptará será que nosotros queremos que Dios perfeccione nuestros caracteres nuestros caracteres y nos selle el escribir su carácter en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer la misión o será que haremos como Israel en el año pasado será que la iglesia adventista rechazará el mensaje y pierda esa posición privilegiada que ha tenido durante los años en 1980 la tía Becky y yo nos graduamos de la universidad y nosotros ofrecimos nuestro servicio en la selva de Perú cuando llegamos a Perú mis padres ya estaban trabajando allí así que nosotros vinimos a ayudarles y en cualquier lugar usted encontraba literatura en cajas para distribuir hoy el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión será que el pueblo remanente de Dios consentirá será que harán llevarán a cabo la misión o será que la esposa va a rehusarse cuando nosotros llegamos a Sudamérica en 1980 había un panfleto con esta misma fotografía si la podemos poner en pantalla por favor esta misma fotografía había este anuncio esa misma foto fue distribuida por millones en la división sudamericana Jesús viene pronto prepárate en 1980 la iglesia adventista estaba lista para anunciar la venida de Cristo y por 30 años he trabajado por esta hermosa iglesia tanto a mis padres como mis parientes políticos han dedicado su vida al campo misionero pero la iglesia de hoy no es la misma iglesia en la cual yo trabajé en el año 2015 se tomaron decisiones a nivel global a nivel mundial para cambiar las creencias oficialmente la iglesia adventista ya no cree en el retorno inminente de Cristo oficialmente el espíritu de profecía ya no es una fuente de una fuente continua de luz significa que esto no es inspirado usted no tiene que necesariamente escuchar esto o obedecerlo porque la luz viene de Dios si no es algo inspirado quiere decir que no es una fuente de Dios y el resultado que entonces viene es que usted no tiene que utilizarlo como autoridad desde el año 2015 la iglesia ha cambiado hay una hostilidad hacia el espíritu de profecía y colocando a dormir a la gente diciendo bueno agresos a Jesús está en un futuro lejano nuestra obra de salud ha sido infiltrada y ahora es un gran negocio nuestras instituciones de educación han sido infiltradas también con enseñanzas que no son bíblicas hay por ejemplo sacerdotes católicos que son invitados para enseñarle a nuestros teólogos nuestra iglesia controla a los miembros ellos controlan los sermones controlan los púlpitos y ese tipo de influencia ha crecido y se siente en todas las instituciones estamos también manejando el nuevo orden mundial y su agenda la predicación de muchos de nuestros pastores y evangelistas incluye herejías y de hecho el espíritu de profecía dijo en el libro mensajes para los últimos días los ministros a muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica esos sermones son inspirados por Satanás y ellos te llevan directo al infierno y si usted escucha muchos de estos sermones va a terminar todo tiene que estar comparado con la palabra de Dios y lo que fue verdad para Martín Lutero en su tiempo es verdad hoy no rey no papa no pastor ni sacerdote ni autoridad tiene derecho para dictarle a tu conciencia solo la palabra de Dios tiene ese derecho sola escritura es la única autoridad que usted puede aceptar si usted quiere ser salvo en el libro hogar cristiano la historia se repitirá no tengo tiempo de leerlo todo y si usted no está siguiendo por el internet puede pausar este mensaje luego y leerlo pero lo mismo que ha acontecido con el Israel de la antigüedad está ocurriendo con la iglesia adventista dentro de la iglesia adventista dentro de la iglesia adventista hay quienes obedecen a Dios y creen en el espíritu de la iglesia donde puedes encontrar al pueblo remanente de Dios dentro de la iglesia adventista donde puedes encontrarlos dentro de la iglesia de reforma adventista donde puedes encontrarlos dentro de las iglesias libres adventistas donde puedes encontrarlos dentro de la iglesia húngara kerak algunas no son muy familiares dentro de las iglesias kerak húngaras la iglesia adventista es solamente un grupo pero usted también tiene hermanos adventistas movimiento de reforma y usted dice ah pero ellos son reformistas ellos no son parte de nuestro mira un momento ¿por qué los adventistas de movimiento de reforma tuvieron que formar ese movimiento y hay varios grupos de reforma no solamente uno no conozco a todos pero en Alemania donde nació el movimiento de reforma adventista ellos hicieron esto ¿por qué? porque las autoridades de la iglesia le dieron razón al gobierno alemán para pedirle a sus miembros que trabajaran el día sábado y que si usted como miembro estaba en la milicia usted tenía que trabajar en sábado así que Hitler le dijo a la iglesia adventista sus autoridades han dado permiso para que ustedes trabajen en sábado Hitler le dice a los soldados adventistas así que ustedes tienen que trabajar en sábado porque la autoridad de su iglesia así lo ha dicho y ellos disciplinaban castigaban a todos aquellos soldados adventistas que rehusaban hacer trabajo en sábado así que la iglesia del movimiento de reforma surge porque ellos se vieron forzados a obedecer su conciencia la ley de Dios siempre tienes que obedecer tu conciencia no obedezca líderes en la iglesia a menos que ellos estén obedeciendo a Dios si ellos están obedeciendo a Dios usted puede trabajar con ellos pero si los líderes de la iglesia desobedecen a Dios no los siga ellos para el infierno sálvese obedezca a Dios en vez de a los hombres eso fue lo que hicieron los discípulos que tal los adventistas libres del séptimo han escuchado sobre la iglesia libre del séptimo día esa iglesia se formó justamente después de la muerte de Elena de White porque en Norteamérica los pastores no estaban contratados por las conferencias porque en Norteamérica los pastores negros no estaban siendo empleados por las asociaciones de gente blanca así que había en la iglesia mucho racismo y prejuicio así que ellos formaron la iglesia libre adventista para poder suplir una necesidad para esos pastores de color negro y para la población de color en Estados Unidos ahora ¿será que ellos hicieron correcto tomaron esta decisión correctamente para proteger a la iglesia del racismo ¿será que nosotros debemos defender a quienes forman parte de minorías claro que sí era lo correcto pero hoy día nosotros podemos dar gracias a la iglesia adventista libre y por eso nosotros podemos hoy día imprimir libros del espíritu de profecía que tengan el nombre Elena G. de White porque de otra forma la iglesia adventista registró el nombre Elena G. de White y ellos prohibían a cualquier otro publicar los libros así que gracias a la iglesia adventista libre tenemos todavía el derecho de usarlo y de publicarlo ahora ¿qué tal las iglesias Kadek en Ungaria? Kadek Kadek Kedak 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 cuando yo estaba en Australia no Austria en Austria cuando yo estaba en Austria la tía Becky estaba estudiando en Alemania algo muy interesante ocurrió hubo un carro que vino manejando desde Hungaria para visitarme donde yo estaba y en el mismo auto venían dos personas uno era el presidente de la asociación de la iglesia adventista y el otro era el presidente de la iglesia keredak adventista de húngara ellos eran buenos amigos y vinieron los dos a verme y eso es algo que nosotros debemos aprender todos debemos ser amables y amigos con cualquier cristiano si amamos a Dios todos deberíamos ser familia si nosotros amamos y obedecemos a Dios ahora no podemos ser un hermano con alguien que está tratando de enseñar herejía no podemos caminar en la misma dirección si cada uno va por en direcciones opuestas pero en algún momento todos los que aman a Dios vamos a estar juntos en el cielo así que estos dos presidentes de asociación vinieron a verme en Austria y ellos me pidieron venir a Hungría así que yo fui yo prediqué en las iglesias adventistas en Hungría y también prediqué en las iglesias en las Carec y a mí realmente me complazó la idea de que había amistad ahora yo pregunté bueno cuál es la diferencia porque hay una iglesia crack en Hungría y porque no está con lo otro y ellos me explicaron la tristeza de este problema en los años del comunismo había un presidente de unión en la iglesia adventista que él mandó un decreto todos los miembros de la iglesia adventista deben firmar un documento y en el documento decía yo yo establezco aquí mi lealtad afirmo mi lealtad al presidente de la unión yo voy a ser leal al presidente y lo voy a obedecer y los miembros dieron un momento aquí un momento nosotros no vamos a ser leales a un hombre tenemos que ser leales a Dios no 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 usted o firma este documento o usted va a ser desfraternizado por lo menos 30% de la iglesia rehusó firmar ese documento 30% de los pastores por lo menos rehusaron firmar esto y en un día 30% de la iglesia fue desfilos 30% de la iglesia se desfraternizó ¿qué harían ustedes? ¿qué harían ustedes? yo más bien yo no voy a causar problemas en mi iglesia mejor firmo esa es la misma decisión que muchas personas están tomando hoy ¿está usted dispuesto a ser desfraternizado por la verdad? 30% de la iglesia húngara dijo sí nosotros somos leales a los principios de la iglesia global pero no somos leales a un presidente de la unión y eso fue lo que ocurrió en Hungría y ellos formaron la iglesia karek así que ellos los votaron de la iglesia así que ellos sencillamente formaron algo distinto una nueva organización y eso es lo que ellos son hoy día ellos aman la iglesia pero la verdad es más importante ellos son una iglesia pura no son perfectos yo he predicado en sus iglesias trabajamos juntos tenemos una televisión húngara después de la caída del comunismo y todos los registros ahora vienen a la luz allí entonces se descubrió en Hungría que el presidente de unión era un espía comunista él estaba siendo pagado por el gobierno comunista algún día vamos a descubrir algunos de nuestros presidentes de uniones que son pagados por el nuevo world mundial y luego te vas a arrepentir de que seguiste a esos hombres así que yo admiro a personas que se levantan ante la verdad la pregunta es ¿eres parte del pueblo remanente de Dios? ¿o has sido engañado por tus profesores por tus pastores? ¿será que realmente lees y obedeces el espíritu de la profecía? ¿o has creído las mentiras desde el púlpito? ¿serás parte de ese fuerte pregón del pueblo remanente? ¿o será que te perderás de este privilegio tan especial? es la pregunta que nosotros debemos responder hoy ¿estás dispuesto a estar del lado de la verdad? ¿aún cuando seas desfraternizado? así como hizo la iglesia Karek yo espero que lo estemos yo espero estar en ese grupo es suficiente no necesito otro argumento no necesito ninguna evidencia yo estoy en la palabra de Cristo y en su palabra ahí estoy y sabiendo que Él murió para mí yo hubiera querido también que escucharan la letra en español pero sé que aquellos de habla inglesa que nos están siguiendo tuvieron esa bendición que Dios unja a su pueblo y nos selle con a su imagen y derrame su Espíritu Santo y nos use que nos dé poder para preparar el mundo para su pronto regreso vamos a orar Señor en la superficie hoy era algo muy solemne y al venir nosotros delante de tu presencia nos damos cuenta que hay grandes asuntos que están en juego tenemos que tomar decisiones será que nosotros seremos convencidos y abandonaremos ¿será que estaremos listos para aceptar los engaños para proteger nuestras comodidades Señor tú has hecho tanto por tu pueblo remanente y tú hiciste lo mismo por Israel de la antigüedad pero el pueblo de Israel como nación te rechazó aún lo amas aún quieres salvar a individuos pero como nación ya no te reflejan ya no hablan por ti también nosotros como pueblo hemos sido grandemente bendecidos pero te estamos rechazando y nosotros también como pueblo seremos rechazados si no corregimos esto individualmente nos amas pero en esta última generación tendrás un pueblo preparado no hay tiempo para esto estamos a las puertas Jesús viene pronto y tenemos que tomar decisiones hoy si te seguiremos a ti o seguiremos a los hombres que nosotros te sigamos somos débiles tenemos defectos así que nos colocamos en tus manos y Señor pedimos que no rechaces a ninguno que venga a ti por ayuda tú tú nunca has rechazado a nadie acéptenos ahora oramos te amamos queremos estar contigo por la eternidad y queremos también otros que están en el mundo buscando por verdad que ellos también estén contigo gracias Señor por este día de bendición de sábado que nosotros seamos siempre fieles y leales a ti oramos en el nombre de Jesús amén amén